Hola, muy buenos días. A través de este pequeño video te voy a explicar cómo ingresar a la plataforma Tinker y realizar la suma de dos números. Primero vamos a darle clic en Login. Vamos a digitar el usuario. Luego vamos a traer la contraseña. Y vamos a darle clic en Login. Y ya estamos en nuestra plataforma Tinkercat. Primero vamos a crear un nuevo proyecto, My Projects. Después le voy a dar clic en Create New Project. Y luego Blank Block Cutting Project, un proyecto nuevo en blanco. Me abre mi entorno de programación en Tinker. Voy a eliminar estos bloques que ya vienen con Tinker. Voy a borrarlos tirándolos al lado izquierdo. Y para crear la suma de dos números, vamos a hacer que nuestro personaje me pida dos números primero que todo. Voy a darle clic en On Start. Luego debo crear dos variables, o tres mejor. Voy a clic en este botón Variables, Crear Variable, y le voy a llamar número 1, N1, Create. Nuevamente, Variables. Crear Variable N2 para el número 2, Create. Y una nueva variable llamada Suma. Vamos a hacer la suma de dos números. A continuación, voy a pedirle al personaje, desde Sensing, que me pida el primer número. Entonces, busco un bloque llamado Ask, What is your name for and wait? Y aquí le digo, digita un número. Dos puntos. Ese número que yo digite, lo voy a guardar en una variable. Voy a Variables. Y busco el bloque Set to 0. Aquí voy a decir en qué variable quiero grabar ese número, en N1. Y vuelvo a buscar en Sensing un bloque llamado AnswerRespuesta. ¿Qué significa eso? Que cuando el personaje me pida un número, yo voy a responderle. Answer significa Respuesta. Y ese número que yo responda va a quedar grabado en la variable N1. Voy a volver a hacer lo mismo. Duplico estos dos bloques dándole un clic. Izquierdo y botón derecho, copiar. Clic abajo, botón derecho, pegar. Me repiten los bloques y voy a decir aquí, digita otro número. Y ese otro número yo lo voy a guardar en un cajoncito o variable llamado N2. Ya con eso, mi personaje me va a pedir el número 1 y el número 2. Y a continuación voy a hacer la suma de esos dos números. Voy a ir a Variables. Voy a ir a Set to 0. Y voy a decirle aquí, que quiero que me haga una suma. Y voy a Variables. ¿Entre qué números? N1 más N2. Pero, ¿cómo hago para que se sumen? Debo ir a Operadores. Este bloque verde subo bastante y acá hay un botoncito con una suma. En el primer cero pongo el N1, en el segundo cero pongo el N2. Ya con esto estoy haciendo la suma de esos dos números que yo voy a digitar. Y para que salga en pantalla esa suma, yo debo ir a Looks. Debo ir a un bloque llamado Set Hello for 2 Seconds. Que este es el bloque con el que voy a mostrar el resultado de esa suma. Vuelvo a Operadores. Y voy a buscar un bloque que se llama Join Hello World. En Hello voy a decir, la suma es. Y en Word voy a poner la variable que yo creé que se llama Suma. Es decir, para que me muestre el resultado de esa suma. Y lo meto en Hello. Fíjate que ya tengo mi programa terminado. Primero me pide los dos números. Cada uno lo guardo en una variable distinta, N1 y N2. Segundo paso, hago la suma de esos dos números. Tercer paso, muestro el resultado de esa suma. Vamos a probarlo ahora sí. Play. Mira, digite un número. Voy a decir 10. Enter. Digite otro número 5. Enter. Me dice, la suma es 15. Perfecto. Ahora, lo que tú debes hacer ahora es lo mismo para que reste, multiplica y divida. Es decir, cuando yo ponga dos números, vuelvo a hacerlo. 10. Enter. 5. Y le doy Enter. El personaje diga, la suma es 15, la resta es 5, la multiplicación es 50 y la división es 2. ¿Sí? ¿Eso cómo lo hago? Pues te doy una pista, mira. Aquí toca agregarle otro bloque de estos que diga, set multiplicación. Pero como no existe multiplicación acá, tienes que crear una variable nueva llamada multiplicación, resta y división. Y en lugar de decirle n1 más n2, pues yo le voy a decir, aquí en operadores, n1 por n2, perdón, n1 por n2 que es este asterisco, n1 menos n2 que es esta resta, n1 dividido n2 y aquí está la forma de hacer estos mismos bloques para que hagan cuatro operaciones matemáticas. Y por supuesto, debo también tener cuatro bloques azules. Uno para que diga, join, la suma es suma. Otro que diga, join, la resta es resta. Join, la multiplicación es multiplicación. Join, la división es división. Y con eso el personaje hará el trabajo completamente. Muy bien. Ese sería el ejercicio que tienes que hacer. Y por último, para grabarlo, y yo lo pueda revisar, acá arriba donde dice sin título, le voy a poner el título, operaciones matemáticas. Le voy a dar save, y ya, queda automáticamente grabado. Yo no lo voy a hacer, porque es un trabajo tuyo. Voy a borrar de hecho todo esto. Me voy a devolver, le voy a decir salir. Y cuando tú ya lo grabes, el ejercicio estará visible aquí, donde dice My Projects. Aquí al ladito de estos, como tienes estos aquí. Y por último, para hacer el ejercicio del juego de Mario Bros, tienes que ir a My Clases. Que es un ejercicio que también falta. My Clases. Programadores 4.B. Tienes que bajar. Aquí donde dice Completed Lessons. Aquí está el juego de Mario Bros, le doy Retry. Y debes hacer este tutorial que ya he explicado en clases. Voy a darte una pequeña indicación de cómo se hace. En este tutorial, debes leer muy bien lo que está explicado al lado izquierdo. Este juego que vas a aprender a construir con este tutorial. Este es el juego que vas a aprender a construir con este tutorial. Entra y observa cómo funciona. Bueno, este es un video explicativo, pero no lo voy a hacer. Le voy a dar Siguiente. Primero, vamos a crear el escenario. Lo primero es crear el escenario. Para ello, le doy clic en Stage. Y este ícono. Y luego Add Background. Aquí está explicadito. Claro que ya lo tiene, pero si lo quieres cambiar, le doy en Stage. Esta bolita. Add Background. Y pongo el escenario que yo quiera. Eso ya lo conoces, ya lo sabes hacer. Siguiente. Hay que leer muy bien y seguir las pistas. Crea el camino del personaje. Mira, aquí ya hay un camino. Pero lo puedes hacer tú solita dándole clic en este botón. Luego el signo de más. Vamos a hacerlo. Clic en este botón Stage. Signo de más. En Platformer. Ya está seleccionado. Cierro. Con este botón, que es un borrador, puedo borrar el camino. Este camino no me gusta. Con el mouse sostenido. Y más bien quiero otro camino. Quiero uno de estos. Entonces, haces tu propio camino. Por ejemplo, ese es tu camino. Perfecto. Le doy Code. Code. Para continuar. Mira, ya tienes un camino distinto. Siguiente. Eso es lo que expliqué aquí. Ya está hecho. Siguiente. Insertar las monedas en el camino. Ok. Ya para en adelante tú vas a continuar. Y cuando ya termines el ejercicio. Acá. Le vas a dar. Save. Clic en este botón verde Save. Y ya queda grabado. Y yo con eso lo puedo revisar. Yo me voy a salir sin grabar. Y ese es el ejercicio que debes hacer. Espero hayas entendido este tutorial. Hasta luego. El ejercicio que debes hacer. No. 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 No.